Y ahora sí mi gente ya estamos nuevamente aquí tras bambalinas de lo que fue este gran evento de mucha lucha Atlanta y estamos nada más y nada menos que con el hijo del gigante sabio, el hijo del Capitán Aventura, el señor Tinieblas Junior. Tinieblas, ¿cómo fue la lucha el día de hoy? ¿Tus expectativas de la ciudad de Atlanta? Y sobre todo, oye, ¿qué pasó con la lucha? La gente está muy consternada por la situación. Pues mira, empezamos bien la presentación, la gente nos recibió con los brazos abiertos, como siempre. Aluche hizo su trabajo, es lo que querían ver, que bailara. Y bueno, desgraciadamente los rudos no tienen recursos y empezaron a golpear y por ahí se fue. Afortunadamente tuvimos que hacer algunos revires, como decimos. Nosotros regresamos a darle su merecido a los rudos, pero ya cuando estábamos por terminar la lucha, como siempre, se ponen de acuerdo a los rudos, hicieron una intervención unos puertorriqueños que ni siquiera sé quiénes son. Y seguramente tanto Daga, el otro luchador, y todos ellos ya tenían esto planeado. Se lo llevaron, yo ahorita lo busqué en los vestidores, no está, seguramente se lo llevaron al hotel. Yo le dije al promotor, y me dijo que se lo llevaran a un carro, que se lo llevaran al hotel. Le digo, entonces tú te estás poniendo de acuerdo con ellos, o de qué se trata. Entonces, yo estoy tranquilo porque no pueden hacer esto en este país, porque es penado. Y bueno, pues esperemos que esté bien a lucha, y ahorita me voy a ir al hotel, y ojalá lo tengan ahí. Seguramente me hicieron una broma, o algo nada más, pues para crear polémica. Pero no lo voy a permitir, y seguramente va a haber una revancha. Definitivamente. Cuéntanos acerca de esta nueva faceta que también estás teniendo. Ya empezamos, ya vimos que tienes tu canal de YouTube, donde también estás dando una perspectiva diferente, donde también compartes todo lo que hay en el ambiente de la lucha libre, pero sobre todo llevando mucha satisfacción para toda la gente que participa en ellos. Sí, la verdad es que yo, de verdad que es una experiencia inolvidable. Me di cuenta que lo que nos hace falta es tener más contacto con el público, con los luchadores, a donde yo me encuentre. Yo no los entrevisto, yo me pongo a platicar, ¿no? Y me he llevado sorpresas porque la gente me dice, oye, qué buena onda. Conocen cómo es mi esencia. Y empiezo a cotorrear, a bromear, ¿no? Y nos la pasamos muy bien, y creo que está funcionando bastante. Están encontrando lo que hay atrás de esta máscara, el ser humano, porque somos igual que todos ustedes. Pero se hace muy divertido, cada vez a donde me presento a luchar, a donde me invitan, pues empiezo a grabar y eso es todo. Entonces creo que la experiencia, cuando también me subo arriba del ring, pues ven la emoción que yo tengo y lo viven dentro de mi canal. Y estoy muy contento, entre otros planes y proyectos que he hecho. He tenido programas, una que se llama Sin Máscaras, es un programa como de revista, platicamos también con luchadores. También tuve otro programa con una sexóloga muy divertido, que invitábamos comediantes, políticos, luchadores, y nos la pasamos muy bien. Otro programa que tenía, todo esto empezó a suceder, los programas que te menciono últimamente, por la pandemia dije, pues vamos a empezar a platicar con el público, ¿no? Lo empecé a hacer con mi papá, la de los gigantes de ring, Estudio Tinieblas. Y bueno, entre otras cosas, empecé a hacer campañas con marcas, saqué ahorita la segunda parte ya de luchadores clásicos, de los cerillos, la central. Estén pendientes. Y bueno, pues hice ya peligro, estoy preparando ahí algo muy bonito. Gracias, Demona. Pues se lo llevaron al hotel, me dijo el promotor. Digo, se me hace que era plan con maña, ¿eh? Yo estoy tranquilo porque eso es penado y seguramente fue un broma. Yo te aviso, gracias. Profe, de una vez véngase para acá también con nosotros, por favor, porque es importante en el momento que los vimos nuevamente colocados en el ring, recordar esas vivencias ahorita que estamos viviendo esos 75 aniversarios ya del personaje de Blue Demon. Y recordábamos, le decíamos a mi compañera que está detrás de cámaras, ese momento inolvidable de ver a la versión junior de los campeones justicieros. Ah, pero sí. En su momento nos llamaron los juniors atómicos. Sí. Así que... Justo. Máscara Sagrada Junior, ustedes dos, y se me escapa ahorita... El perrito estuvo con nosotros un tiempo. También estuvo Lee Smart, ¿no? Y entró la Parca Junior. Ah, la Parca Junior, justo. ¿Qué se siente ahorita, perdón, ese momento importante, el compartir ring, el momento con Tinieblas, pero también casi ya 40 años del personaje de Blue Demon manteniéndolo firme, igual como Tinieblas Junior con el personaje de su padre? Yo creo que es un trabajo constante y realmente yo creo que lo que está pasando en este momento es que estamos cosechando la semillita que pusimos hace muchos años y él siguiendo su carrera independiente, la de su papá, yo siguiendo carrera independiente de mi papá, estamos empezando a cosechar apenas. ¿No les gustaría hacer una película remembrando lo que sus padres lograron en su momento? Pues ahorita, por el momento, yo ya anuncié la mía, que es de Demon. Tinieblas trae planes también ahorita hasta donde yo sé. Y bueno, ahorita creo que es un buen momento para revivir el cine de luchadores. Justamente estamos haciendo el documental de mi papá ahorita que está en vida. Y bueno, estamos preparando también. También hay dos, tres proyectos que Dios mediante esperemos y se me hace muy atractivo hacer algo con Blue Demon, que regresen los campeones justicieros. Hay mucha tela de dónde cortar. Además, Demon, como dice, se ha ganado su lugar porque es el que ha mantenido vivo con su gran esfuerzo. Yo lo reconozco en eso Lapa, pero la verdad es que le pasa igual que a mí. Yo me gané el lugar después de que yo... Tengo 33 años como luchador, pero los primeros 10 años no sabes cómo me costó. No despuntaba, pero ya después, pues todo esto empieza a ver la realidad cuando empiezas a ser más maduro, más centrado, a entrenar más. Y la verdad es que sí sería muy bueno reencontrar a los juniors que realmente han trabajado duro. Algo que nos preocupaba... Bueno, no nos preocupaba si tratábamos de enaltecer el trabajo que han hecho cada uno con el personaje. Recordábamos en el momento que veníamos de la ciudad de Nashville para acá, el momento en que Blue Demon cambió momentáneamente la versión de la máscara. Por lo que usted pasó... Pero ¿por qué se fijan en esas cosas? Ya está más que dicho. Fue cuando me quemó Halloween y fue cuando regresó este Black Demon y tuve que regresar al equipo tradicional. De todos modos, iba a regresar al equipo tradicional nada más era para cubrirme algunas lesiones que tenía de injertos de piel. Claro, y lo que nosotros lo veíamos era que mucha gente no apreció ese pequeño cambio que era solamente por cuidar. No, y yo creo que definitivamente aún así hice la parte que me tocaba a mí. Siendo yo con un personaje o con otro, soy la misma persona. Definitivamente. ¿Redes sociales donde los puedan seguir? Bueno, yo soy en todas las redes sociales como Tineblas Junior y bueno, pues mi etapa de estar en YouTube como Tineblas Junior, ahí me pueden buscar. Cualquier pregunta, souvenirs, pues ahí estamos. Blue Demon Facebook, Blue Demon Junior en Instagram y Twitter. Bueno mi gente, aquí está, ya sabes, tu amigo Draco el Diablo juntándose y nada más con los mejores y dos Junior. Que dicho sea de paso, lo mejor que tiene la baraja luchística en todo México y el mundo. Gracias.